¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no? Y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz. Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. Pues vamos a empezar con el trabajo de centro. Vamos a trabajar ahora, le voy a poner una cuerda colgando, la cuerda que habéis visto antes de 7 metros. Y esta cuerda más que nada se la vamos a poner por si aparece alguien. Pues me he encontrado que a veces es como muy simpático el fox, ¿no? Y entonces muy sociable, quiere ir a saludar a la gente constantemente. Y a veces va a saludar a la gente que no le gustan los perros y eso pues incomoda un poco, ¿no? Entonces normalmente tiene tendencia a hacer mucho caso. Pero sí que es verdad que cuando no está muy entrenado de respuesta a la llamada y cuando hay un estímulo fuerte le cuesta obedecerme. Me hace gritar para obedecerme y ¿qué pasa? Que si grito la persona que hay delante que tiene miedo a los perros tiene más miedo todavía. Fíjate que el trabajo que vamos a hacer va a ser siempre, es algo que yo llamo trabajo de centro. Que el centro soy yo, ¿vale? Las cosas interesantes salen de mí. O sea, yo no voy a coger una pelota y se la voy a tirar lejos para que se vaya. No, va. Todo va a venir de mí. Igual se la voy a luchar un poquito, le voy a decir que suelte. Y esto va a ser el trabajo que vamos a hacer. Sí que probablemente en algún momento le tire la pelota y le haga volver, pero no van a ser muchas. Es decir, el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde, hora española, tenemos la clase especial. ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar un adiestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao.